Dicen que no puede ser peor, todo puede ser peor Si pones la libertad a los pies de un dictador Dicen que no cambia nada, aunque quiere cambiar todo No puede ser peor, Berrasto puede ser peor Dicen que no puede ser peor, pero espera por favor Ya que vives una vida sin su odio y rencor Yo estoy en la orilla, vos estás lejos del mar Pero decís que la ola no me puede lastimar Dicen que no puede ser peor, todo puede ser peor Si pones la libertad a los pies de un dictador Dicen que no cambia nada, aunque quiere cambiar todo No puede ser peor, Berrasto puede ser peor Dicen que todos son los mismos, son el mismo mecanismo Como si un temblorcito fuera igual que un sitio Aborrezco este trino, derrotismo, nihilismo La anomia y la pasividad me parecen más solos Una cruz en la casilla, no vendrá de maravilla Pero conseguí que vote, no hay nada sencillo Porque sabe cómo son, te pregunta a cuándo Si él cena un bastión en la codicia y corrupción Dicen que no puede ser peor, todo puede ser peor Se coloca libertad a los pies de un dictador Y dicen que nada muda, mas si él quiere cambiar todo No puede ser peor, todo puede ser peor Dicen que no puede ser peor, todo puede ser peor Si pones la libertad a los pies de un dictador Dicen que no cambia nada, aunque quiere cambiar todo No puede ser peor, Berrasto puede ser peor Dicen que no puede ser peor, todo puede ser peor Si caminas o no embula una tierra de rencor Recoge tempestades, quien siembra en este viento Quien siembra odio y miedo, recoge sufrimiento Dicen que no puede ser mejor, todo puede ser mejor Mesmo fuera del baldío puede crecer una flor Pero en un futuro sano se prepara de la mano Y tienen que agarrarlo con la fuerza de ambos manos Créanme, todo puede ser peor Créanme, todo puede ser peor Créanme, todo puede ser mejor Créanme, todo puede ser mejor Gracias por ver el video